Compañeros, la zona de convergencia intertropical es lo que ha generado las fuertes lluvias de las últimas horas durante el fin de semana según el Instituto Meteorológico Nacional y la Comisión Nacional de Emergencias reportaron que durante este fin de semana recibieron al menos 500 situaciones que tuvieron que atender. En este momento se mantienen nueve albergues habilitados con 200 personas y se mantiene la vigilancia constante por los suelos ya saturados. El país se mantiene bajo las condiciones típicas de la época lluviosa, pero la zona de convergencia intertropical mantiene condiciones graves en prácticamente todo el país. La Comisión Nacional de Emergencias atendió este fin de semana 500 incidentes y se mantienen nueve albergues en San José 2, en Poaz, en Acerrí, en Desamparados, La Unión, Grecia y en Nandayure también 2. Alrededor de 500 incidentes estuvimos registrados solo el fin de semana, muy por encima del promedio de incidentes que atendemos por problemas de inundación o por deslizamientos. 44 cantones afectados, nueve alojamientos temporales habilitados con alrededor de 200 personas, dos rutas nacionales inhabilitadas y aparte de eso lo que es la enorme cantidad de solicitudes de inspección. Este es uno de los sitios afectados en Calle Blancos por las lluvias y el trabajo que hacen en este terreno. Esas casas quedaron sin el patio. La casa mía es la última que están allá donde ustedes pueden ver. Están arreglándola, la están reparando ahorita. El día de ayer se oyó un estruendo nada más y cuando vimos se había venido la tapia junto con la de mi vecina. ¿Qué fue lo que, digamos, usted me hablaba de un conjunto de situaciones que se han presentado? Sí, tenemos un conjunto aquí de situaciones, digamos, en cuanto a la municipalidad, con las aguas que hay que desviar, no se están desviando bien. No sé si ustedes pueden ver aquí, se ve todo el deslizamiento de aguas, que no está lloviendo, pero está todavía con mucha agua. Las rutas nacionales también están recibiendo afectaciones. Entre 10 y 12 rutas tienen algún tipo de daño. La ruta 1 entre Manolos y Grecia por deslizamientos. La ruta 2 cerca de la Georgina y Palmar Norte también por deslizamientos. La ruta 32 caída de material. La ruta 218 Rancho Redondo Llano Grande por árboles caídos. La ruta 414 La Suiza, Grano de Oro, Moravia, Chirripó. El bajo de Ledesma a las 10 y 30 fue habilitado. El puente cerca del motel La Cascada en San Francisco y Zapote. Y la ruta 723 Carrillo-Chilamate-Poaz. Entre las rutas que se están evaluando es la ruta 160 entre Playa Naranjo-Paquera, que está siendo evaluada. Se nos indica que tiene un cierre total. En la otra carretera, la 723 Carrillo-Chilamate-Poaz, que está siendo evaluada también. Y la ruta nacional 2, que está cerrado precisamente tanto en la Georgina como en el sector de Palmar Norte. El bajo de los Ledesma estuvo cerrado hasta las 10 de esta mañana, pero se mantiene bajo vigilancia por la posibilidad de que estas imágenes puedan volver a presentarse. En Barrio México, 66 personas se encuentran en un albergue porque la crecida del río que arrastró árboles y material bloquearon el alcantarillado e inundó las casas en el barrio La Unión. Así, así, no lo dio tiempo, pero de reaccionar, más que todo lo que valora uno, uno mismo, la vida. Y como aquí vivemos seis personas, tres pequeños, lo que hicimos fue buscar cómo sacarnos a ellos, porque el agua fue tan rápida, rápida que no dio chance, pero de decir voy a sacar el tele, voy a sacar el cama, voy a sacar esto. No, 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 no. Son cosas inesperadas. Yo literalmente lo perdí todo, como puede ver, aquí es donde yo estaba habitando y ahí lo único que yo pude sacar fue una pantalla nada más y el resto todo ahí no se pudo hacer nada. Fue un instante, yo estaba con mi hija, una niña de siete años, mientras yo la llevé afuera a ella y regresé, ya no pude hacer nada, ya las cosas andaban flotando. Entonces lo mejor era salir uno, porque la verdad es que no vale la pena morirse por unas cosas ahí que no es tanto. Salió el río, se perdió esta casa que es una inhabitable, ayer vinieron los bomberos. Atrás de esa estaba otra casa que es la de mi hermana y esa sí se perdió todo, todo y tenía... Sí, nunca ha crecido así. Sí se ha salido, ¿verdad? Pero nunca así como ahora. Ella, imagínese, ¿cuántos años viviste vos aquí? Diez años. ¿Me imagínese? Y nunca. Y nunca pasó eso. ¿Ahora? En esta hora. Según el adiós Solano, meteorólogo, estas condiciones se van a seguir presentando por las condiciones tan inestables del país. Por ejemplo, en Paquera cayeron 200 litros de agua por metro cuadrado, más de la mitad de lo que llueve por mes. Esta semana el panorama es muy lluvioso en términos generales, sobre todo los periodos de las tardes. Las mañanas estarían muy calurosas, eso va a generar o va a potenciar en este caso la actividad lluviosa vespertina. De esta forma, pues, como usted bien menciona, solos saturados, ríos que pueden rápidamente aumentar su caudal. La Comisión Nacional de Emergencias mantiene la alerta amarilla para todo el Pacífico, la zona norte y el Valle Central. Tal y como vimos en la información, también estas fuertes lluvias han afectado entre 10 y 12 rutas nacionales, según la información que ha brindado emergencias del MOP. Y se mantiene también, por supuesto, las labores para restablecer el paso por algunas de estas rutas, que en este momento incluso se encuentran cerradas a raíz precisamente de la caída de alizamientos o el arrastre material de ríos sobre las carreteras. Compañeros, esta es la información que tenemos desde la Comisión Nacional de Emergencias. Regreso con ustedes al estudio. Buenas tardes.